España desconoce lo que fue la dictadura de Franco. Sus herederos y cómplices impusieron por ley el olvido de asesinatos, torturas, robos de bebés y represión ultracatólica y este país ha terminado por creer que el franquismo tampoco era para tanto. Pero hay un silencio que grita desde las cunetas, más de 100.000 asesinados por la dictadura. No se trata de reabrir heridas, se trata de abrir agujeros para que las familias puedan enterrar a los suyos, que esto lo entiende cualquiera. Somos después de Camboya el país del mundo con más fosas comunes, un país que no permite juzgar a los torturadores ni dar justicia a sus víctimas, que tienen que irse a Argentina a pedirla. En otros países se avergüenzan y juzgan a los genocidas y aquí les aplauden y se les amnistía. Ahora una película rompe esa impunidad, el silencio de otros. Tenéis que ir a ver este documental que desentierra la verdad sobre violaciones, desapariciones, humillaciones, fusilamientos masivos, vamos, lo que no nos han contado. Una víctima no olvida y un país no puede olvidarla. Un Estado no puede perdonar los crímenes del franquismo.